Te pido que no eches al olvido, ni culpes al destino por lo que anoche sucedió. Te pido que no eches al olvido, ni culpes al destino por lo que anoche sucedió. Mentira, que tenías copas encima, que no sabías lo que hacías, que tu mente se nubló. Si cuando terminamos los momentos de pasión, me besaste con sello de amor. No finjas, ni trates de engañarte, que también de mi parte, late el corazón. Recuerda, que hasta cuando él te acompaña, diriges tus miradas, siempre a donde estoy. No creas que negando, lo que sientes lograrás, ocultar ante Dios la verdad. Prohibido, yo sé que es un amor prohibido, y que del alma no podemos arrancar. Amor prohibido, no podemos ser amigos, porque la fuerza no convence al corazón. No finjas, ni trates de engañarte, que también de mi parte, late el corazón. Recuerda, que hasta cuando él te acompaña, diriges tus miradas, siempre a donde estoy. Prohibido, no creas que negando, lo que sientes lograrás, ocultar ante Dios la verdad. Prohibido, yo sé que es un amor prohibido, y que del alma no podemos arrancar. Prohibido, yo sé que es un amor prohibido, y que del alma no podemos arrancar. Amor prohibido, no podemos ser amigos, porque la fuerza no convence al corazón.